Vamos a ver Propiedades de las potencias Venga Hay 5 propiedades que te tienes que saber de las potencias Primera propiedad Bueno, te voy a enseñar una antes Que es que si una potencia es de un número negativo Si el número es par Se queda positivo Si el número, el exponente es impar Se queda negativo ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Por eso te lo tienes que saber Por ejemplo Menos 2 elevado a 3 Es lo mismo que menos 2 elevado a 3 ¿Por qué? Porque 3 es impar Entonces habría que hacer 2 elevado a 3 Que es 8 y ponerle el menos delante Menos 8 Y luego si tengo No, aquí es el impar, es al revés No, por aquí Menos 2 elevado a 4 Menos 2 elevado a 4 Como 4 es par Sería 2 elevado a 4 Que es 16 Y lo que te he dicho Menos 2 elevado a 3 Sería lo mismo que menos 2 elevado a 3 Que sería menos 2 elevado a 3 Que es 8 ¿Vale? Propiedad de las potencias Potencia de un producto Cuando estoy multiplicando dos números Y lo elevo a una potencia Esto es igual al primer elevado a n Por el segundo elevado a n ¿Vale? Entonces 2 por 3 elevado a 2 Sería 2 elevado a 2 Sería 2 elevado a 2 Por 3 elevado a 2 2 elevado a 2 es 4 3 elevado a 2 es 9 4 por 9 36 ¿Ok? Sí Claro, tienes que aprender Yo lo siento Pero yo no te voy a explicar nada más O sea, es así Te lo aprendes Punto Yo entiendo Que haya gente que dirá No lo entiendo No tienes nada que entender No te voy a escuchar Cuando te quejes Así que Te lo aprendes Y eso es lo que hay No No tiene nada O sea Hay otros profesores Que te dicen Ay, pobrecito No se entera Están perdiendo el tiempo contigo Ni pobrecito Ni no se entera ¿Vale? Te entera bien Y si no Pues nada Te fastidia A partido de elevado a n Es a elevado a n Partido de elevado a n Por ejemplo 6 partido de 2 Elevado a 2 Sería 6 elevado a 2 Partido de 2 elevado a 2 6 elevado a 2 es 36 Y 2 elevado a 2 es 4 36 entre 4 es 9 ¿Vale? A mí me gusta hacerlo de otra manera Para que vea que es exactamente lo mismo Si yo esto por ejemplo Que es 2 por 3 elevado a 2 Hago 6 elevado a 2 6 al cuadrado es 36 ¿Vale? Es lo mismo 36 también Y si hago 6 entre 2 Que es 3 elevado a 2 3 elevado a 2 es 9 ¿Vale? Potencia de un producto Esto era potencia de un cociente Esto es Una regla Dos reglas Tres reglas Tres reglas más Cuatro Producto De potencia de la misma base Yo voy a poner aquí lo que se hace Y ahora te lo voy a explicar Se suman los exponentes ¿Vale? Esto se describe así A elevado a m Por a elevado a n Es igual a A elevado a m más n ¿Vale? O 2 elevado a 4 Por 2 elevado a 3 Es 2 elevado a 4 más 3 7 ¿Ok? ¿Ok? Cociente de potencia de la misma base Se restan los exponentes A elevado a m Dividido a elevado a n Es igual a A elevado a m menos n ¿Vale? 2 elevado a 5 Dividido 2 elevado a 3 Sería 2 elevado a 5 menos 3 2 2 elevado a 2 ¿Vale? Y luego la última es Potencia de una potencia Se multiplican los exponentes ¿Vale? Y que Que se me ha olvidado Decirte lo que ¿Qué? Me voy a menos 4 Porque tengo que tener 20 Puyas Son las 6 y 5 ¿A qué hora? A 7 menos 4 Sí A elevado a m A elevado a n Es a elevado a m Por n ¿Vale? 2 elevado a 3 Elevado a 2 Es 2 elevado a 6 3 por 2 6 ¿Vale? Esas son las reglas Ahora te voy a poner unos cuantos ejemplos